Bienvenidos al contenido digital de la segunda parte de la asignatura investigación 3 proyecto que como ya se dijo tiene como objetivo planificar el proyecto de investigación en esta segunda parte nos centraremos en redactar nuestro marco teórico iniciando con los antecedentes investigativos aspecto que mostrará los resultados de las principales investigaciones que se han hecho sobre este asunto para luego pasar a definir los conceptos y categorías propias de nuestra investigación así como clarificar las principales teorías que sobre el tema estudiado existen posteriormente se requiere estructurar el marco metodológico es decir planificar el cómo se llevará a cabo la investigación marcar el camino que recorreremos dejando claro cuáles serán nuestros presupuestos epistemológicos el enfoque preciso de la investigación y las técnicas e instrumentos que se requerirán esperamos con ello que ustedes alcancen unas competencias investigativas que les permitan problematizar el contexto socio jurídico en el que se desenvuelve competencias que implican actitudes ético morales y políticas responsables así como un pensamiento crítico capaz de aportar a la transformación que tanto necesita el país Música